...con eso, pero quiero escuchar a Sebastián y a Pepe, que los quedaron pendientes. Dale Pepe. Pepe. No, que hay que aclarar los números porque efectivamente es para una minoría esta norma. Es para una minoría. El 77% a nivel del país, el 77% del total de los predios a nivel del país, está exento del pago de contribución. De los predios. De los predios habitacionales en el país. Sí, sí. El 77%. Traducido solo a Santiago, al 33% según tus propios datos. Este plan. Es el 33%. Hablemos de familias, de hogares, de un porcentaje. De todo esto, el 50% de los ingresos que van directamente al Fondo Común Municipal provienen de siete comunas del país. ¿Qué son cuáles? Las Condes, Vitacura, La Reina, Loa Arnechea, Pepe, Pepe. Son dos millones y medio de... Yo comparto... Pero es que eso no puede ser tan indolente. No es indolente. Porque a esa gente les cuesta llegar a fin de mes, gracias. A todos les cuesta llegar a fin de mes. No, no, no. A todos les cuesta llegar a fin de mes. No, porque cuando uno muestra este plan así, tratando de decir... En todas las comunas hay sectores y hay casas que son más chicas o menos, o... Son sectores más o menos que pagan. Pagan en relación a su avalúo fiscal. Pero ¿cuánto va? ¿Desde cuánto se paga? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuánto estamos exentos? El 77% de las casas vale menos de 47 millones de pesos. Pero, Pepe Toro, ¿te parece justo que una persona vaya al Estado y le quite la casa porque no pagó la contribución porque está sin pegas? Eso es impresentable, Pepe Toro. Gonzalo, uno puede... Perdón, uno puede crear excepciones a normas que permitan y que generen justicia social. Ejemplo, un mayor de 65 años que tiene una propiedad que ha trabajado toda la vida y que él después ha contribuido... Pero, por supuesto, lo que estamos generando es profunda inequidad con el resto de los municipios del país. No, no, no. A ver, Pepe Toro, yo conozco, yo conozco, yo conozco, hagamos más eficiente el Estado. Mejoremos, mejoremos la forma de distribución de los recursos. Mejoremosla completamente. Hagamos, tengamos más fiscalización para que gasten efectivamente bien la plata. Ya, Pepe Toro, aguanta un poquito. Ponme, ponme, Euge, póngame, Euge, bájame, por favor, póngame el hashtag convincido. Y yo le voy a explicar algo, Pepe Toro. Mira, yo le voy a decir. Espérate, Iván, Iván, espérate. El problema, Iván, en el punto es, tú le sacas de un lado y dónde le pones el otro. ¿Dónde está la otra? Bueno, hay que ser más eficiente el Estado, Pepe Toro. Para ser... Pepe Toro, no, no, no. No, 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 no. Pero, ¿por qué tenemos que financiar programas sociales? A ver, escucha un poquito, escucha un poquito. Pero se está financiando a la gran mayoría de los municipios. ¿Tú le diste todos los artículos? No, 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 ya. Muteame, muteame, muteamelo a todos. Muteamelo a todos. Están todos muteados. No, 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 estoy de acuerdo con eso. Muchachos, están todos muteados. Pepe Toro, están muteados. Yo le quiero decir algo, muchachos. ¿Por qué el Estado le va a quitar la casa a una persona que se ha sacado la mugre para comprarse su casa? Que ha pagado los impuestos de la casa. Que ha pagado las contribuciones. Que ha pagado el crédito hipotecario. El aumento de la UF. El préstamo. Un día, a los 45 años, se quedó sin pega. Le quedan 7 años para pagar. No pagó tres puertas y llega el Estado y te quita la casa. Eso no puede ser. Pero si esto es más profundo, porque es un impuesto triple. Si la persona ya antes pagó IVA, ya pagó el impuesto por la compra y le empiezan y le meten un tercer impuesto. Más. Para meterle la mano al bolsillo. El problema mío, Gonzalo, es que yo veo tanta austeridad cuando se trata de darle beneficio a la gente y tanta soltura cuando se trata de gastarse la plata de nuestros impuestos. ¿Ustedes encuentran lógico? Te mostré los números, Pepe. 200 millones de dólares robadas. ¿Estoy de acuerdo con eso? Entonces, usemos la plata para pagar los... Usemos la plata para los municipios. ¿Ustedes escuchan? No, no, no. También es de responsabilidad fiscal. Sí, no, no. Yo digo lo siguiente. A ver. Yo le saco plata a los municipios en general, a los 345 municipios del país de un lado, que representa casi el 58% del Fondo Común Municipal. 300, 400 millones de dólares. Perfecto. Y digo, desde una vez que yo apruebe esto, se lo voy a sacar. Hay 340 municipios que los dejé sin plata. Pero si acá está la plata... Bueno, pero eso sacan el Fondo de Emergencia, 400 millones de no sé. ¿Dónde le ponen los 400 millones? Lo que le sacaste por un lado, ¿dónde? A ver, a ver, a ver, quiero escuchar. Yo te compro la evasión del Transantiago, por supuesto. ¿Y por qué no la hacen? ¿Por 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 qué no la hacen? La máquina está siendo controlada. ¡Fiscalizada! Lo hizo el gobierno del presidente Sebastián Piñera y lo hace este gobierno. Hay fiscalización. Quiero escuchar. Queremos más fiscalización. Perfecto, pero... No, Pancho Toro, lo que pasa es que la gente está aburrida de... No, es que vamos a fiscalizar más, vamos a ser más eficientes, vamos a ser más... Si la gente está aburrida con eso. A ver, le ponen, te quiero escuchar a ti. No, yo en primer lugar recomendarle a La Maca que contrate a Iván, porque es un muy buen propagador, más que informador, pero lo hace muy bien. así que de verdad le hace falta un IVA a ustedes para que expliquen mejor esto un divulgador demasiado gratis demasiado gratis los buitres que van a los remates no en las condes, en las sistemas y se compran las casas que son por el fisco rematadas y también en las condes y se las compra la gente yo haría una diferencia, yo comparto contigo el punto yo haría una diferencia que esto no es una política que diría, es una política pública que diría no ser parte de la constitución política de este país, porque eso me huele más a propaganda electoral que otra cosa yo comparto contigo, yo tengo 63 años de edad y te juro que me cuesta pagar las contribuciones, de hecho tengo una cuota atrasada HCC5, a ver cómo le va es verdad que a cierta edad ya cuando uno jubila, de verdad no deberían pagar contribuciones, totalmente de acuerdo, y en caso de excepción además, cuando hay quien pierde el empleo durante un periodo de tiempo debería el Estado estar, ser capaz de regular eso, comparto contigo plenamente, pero no me parece que sea parte de una constitución política déjame meterle una derivada porque primero, el dato está muy bueno el dato está muy bueno y a mí me gusta mucho el dato, pero el dato también hay que meterle relato y aquí es la parte donde tenemos que complementar esos datos con relato porque yo no tenía estos datos Iván, porque no hice esa pega pero yo se lo vivía como un compadre de clase media chileno, que vive en Santiago Centro que paga contribución entonces para mí este es un tema de justicia porque lo que estamos viviendo, los sectores de clase media de este país, que somos los que pagamos impuestos que somos los que tenemos contratos somos la clase media, que financian el Estado ¿qué le mete onda a la clase media? y el problema es que de vuelta yo no veo nada porque las prestaciones que yo veo es que las calles están hechas cornetas que tengo hoy en todos lados y el auto se me cae y se me proyectan neumáticos que no sé si puedo llegar a mi casa con la seguridad porque la seguridad no va a tomar se la roban ya, pero déjame terminar se la roban el problema es que cuando hay la prensa no, no, pero hay lo mismo que tiene que darte todas estas prestaciones se la están robando ya, que termine panchorrego esto es bien simple acá, uno el problema es que estáis a chato de pagar impuestos si ese es el problema a fondo es que uno como sectores de capas medias de este país tú estás pagando impuestos todos los años te sacáis la cresta para respetar la ley te sacáis la cresta para pagar tus impuestos te sacáis la cresta para tener uno, dos, tres trabajos distintos ¿para qué? para pagar el jardín infantil para pagar el hipotecario, compadre para pagar el crédito de consumo y después tú lo único que querías es que al menos te retiren la basura y no te la retiran o querís que haya pavimentado la calle y no te va a pavimentar querís ir a la plaza, compadre con tu cabra, chica querís seguridad y no hay ni un compadre de seguridad ciudadana querís ir a la plaza, compadre que haya pasto mira la weá que te estoy diciendo que haya pasto, Santiago Centro que haya pasto en el parque del Magro y no hay pasto, pobo y querís que siga pagando el impuesto a estos buitres cortala la verdad a mí me impresiona la falta de empatía de Pepe de hablar de que esto es para una minoría cuando estamos hablando de más de 2 millones de beneficiarios de un derecho que se va a establecer en este borrador el derecho a la vivienda y el goce de ese derecho te lo tiene que garantizar el Estado y si el Estado te lo garantiza no puede ser el propio Estado el que por no poder pagar las contribuciones por las distintas dificultades que enfrentan las familias chilenas más vulnerables de este país te la quite entonces la verdad es que no es acá un tema populista es un tema popular que a la gente le hace sentido porque si le vas a dar un goce de un derecho a la vivienda por el cual ustedes han luchado desde la convención pasada vaya y el Estado se la quite y además en el tema municipal en Maipú donde hay muchas muchas villas y poblaciones donde se pagan contribuciones de familias de clase media hay 18 mil filtraciones de agua desmapan el agua municipal y que no termina y no hay una buena gestión entonces la verdad es que acá es impresionante que sigan defendiendo pero mis papás viven en una casa de clase media en Maipú los dos adultos mayores mi mamá tiene la pensión de solidaridad además tiene dependencia porque tiene una discapacidad mi papá sigue trabajando en la feria también tiene su pensión y yo me muero me muero de pena si le quitan su casa porque no puede pagar las contribuciones y eso no le puede pasar a ninguna familia chilena si el Estado te garantiza un goce de un derecho como la vivienda te tiene que garantizar que no te la vas a quitar obvio extraordinario a ver sí decirle a la gente que nos está viendo en este momento después de este acalorado debate que aproximadamente el 80% de la gente de nuestro país no paga las contribuciones por lo tanto un llamado a la tranquilidad y este impuesto que es impuesto territorial me parece que sí es necesario porque compensa aquellas comunas que son más pobres aquellas que necesitan más aquellas justamente es lo que tú decías la necesidad de salir a la plaza y que esa plaza se establece un mecanismo para que se reemplacen los ingresos en las instituciones espérame espérame que termine ese asiento que termine ese asiento que termine ese asiento me venden el humo me venden el humo de decir porque Chile Vamos dejó una cláusula en este debate de decir lo vamos a ver después lo vamos a ver después y claro estas son las propuestas que traen y claro que son cosas que están absolutamente más nosotros estamos en desacuerdo con todo lo que tú planteas pero hoy día la respuesta es mucho más concreta y te lo dicen los mismos sectores de derecha tus mismos alcaldes te dicen esta es una medida regresiva si absolutamente regresiva y existe un amplio consenso sobre eso entonces la gente después de todo este humo que esté tranquila porque el humo protege el derecho a la vivienda y si afecta un sector más rico de la población como el que tú decías garantizar el goce del derecho a la vivienda lo que pasa es que hay dos problemas acá centrales primero he mostrado los datos y no creen en los datos tú cuando hablas de 20% 30% te olvidas que en Chile la gente rica que ustedes dicen rico es como el 5% entonces estás hablando de 15 a 20% de la población los ricos ricos son un 1% bueno pero la gente te lo he dicho tres veces que son 2 millones de personas segundo lo que ha dicho Pancho Reo con toda pasión yo lo he visto en todas las comunas canchas de tierra plazas de tierra calles destruidas seguridad ciudadana que no funciona tú sabes cuánto destina la municipalidad cualquiera de la plata que recibe a inversión en barrio ¿sabes qué porcentaje? respóndase 4% 4% ¿sabes cuánto tiene en planta y en honorarios? entonces tampoco vengamos acá a los municipios como están el 32% investigados por corrupción y tú debes terminar con lo siguiente no es justo no es justo eso es es justicia no es justo que si tú has trabajado toda tu vida lógico por tener tu casa propia te la saque a remate el fijo que te la cumple un buiche porque te la saca de reconstrucciones no en el sector alto está extremando el argumento y si eso pasa tú mismo me dijiste recién estoy de acuerdo veámoslo y te lo digo veámoslo en la ley pero por qué ponerlo en una constitución y por eso me parece que es absolutamente el derecho para poner este nada y decir no es que afecta a toda la población y eso no es así no sabés lo que pasa Gonzalo que aquí es donde uno básicamente no entiende ciertas cosas porque le encantó la universalidad para la gratuidad universitaria que es eminentemente una cuestión absolutamente regresiva absolutamente regresiva por todos los estudios serios la gratuidad en la educación universitaria es absolutamente regresiva salieron a las calles tiraron piedras quemaron el metro hicieron cualquier cosa por la gratuidad universitaria y ahora que se trata de no meterle la mano en el bolsillo a mucha gente que con esfuerzo que se endeuda 30 años para pagar su casa que aparte tiene que pagar IVA siempre todos los días en cada cosa que consume que paga dos impuestos anteriores por la compra de su casa que muchos de ellos también tienen que pagar el aseo yernato en la municipalidad que pagan el permiso de circulación y más encima y tienen que pagar servicios de seguridad privada en los condominios para sentirse relativamente tranquilo y esto que es una medida que va en directo apoyo de la clase media no de los ricos en la clase media que necesita una ayuda porque vive asfixiada me parece que es totalmente incongruente en el relato financiamos al estudiante pero no podemos financiar pero no podemos financiarle por ahí Pepe 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 es una de cada cuatro familias Pepe es una de cada cuatro familias Pepe una de cada cuatro familias déjeme 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 que hable Pepe te nombro los barrios de clase media que pagan en las instrucciones en base a los mismos datos que tú me diste yo te di los mismos datos si cuando tú decís mira esto es para toda la clase media mentira la gran parte de la clase media tampoco paga contribuciones estoy diciendo que para dos millones de personas de clase media en general los dos millones de Santiago cuando uno quiere hacer una política pública consagrada en el rango constitucional están cayendo en lo mismo que criticaron de la convención en todas esas posturas de políticas públicas muchas de ellas que criticaron maximalistas esto también consagremos el derecho a la vivienda perfecto que no te la quite el fisco trabajemos las excepciones para que no sea injusta que te la quite el fisco desde políticas públicas y no de manera constitucional estoy trabajando en el estado dime por qué no por qué estos catones ahora de la responsabilidad fiscal estoy incluyendo al ministro Larraín a la Gloria Juz y al ministro Briones por qué no eliminaron los programas del MDS que están mal evaluados 500 millones de dólares tú estuviste en el gobierno tú sabes por qué no yo no trabajaba bueno tú sabes por qué no los eliminan ¿sabes por qué? porque los compañeros alegan muchachos tengo que tengo que saludar a mi salud